Otro centro va a parar eso, no llegó, rebotó, tiene el gol Sánchez, los gritos, los gritos, al medio, en Tancor, ahí está Sarabia, gol, 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 gol de Peñarol, Rodrigo Sarabia, Sánchez, definió después que adentro del área la tocaron varios, era de Sánchez, yo juro que Vite Sánchez, iba a definir y poner el primero, Sánchez abrió, Ben Tancor, que es goleador de raza pero no es egoísta, lo vio a Sarabia, y Sarabia que no estaba haciendo un buen primer tiempo acá por la derecha, quedó solo para definir, definió rasante abajo la pelota, iba endemoniada, porque habían muchas piernas que intentaban sacarla, y les juro que entró lenta y sobona no mal, entre los gritos de la tribuna, entre el silbido de este lado y entre el bucicio del Estadio Centenario, entró pidiendo permisos a pelota, no terminaba nunca de morir en la cama de Piola, y cuando cruzamos los 35 de este primer tiempo, Sarabia pone arriba a Peñarol, gol, el puntero de la apertura, levanta otro, otro escaloncito, riumbo al título, Sarabia, Peñarol 1, plaza 0, colazo de Cololó, un gol que vale mucho más que un gol, un gol que vale mucho más que ponerse en ganancia contra Plaza, un gol que vale tranquilidad, un gol que vale serenidad, un gol que vale aplomo, un gol que vale recuperar, recuperar confianza, después de un primer tiempo, donde estaba mejor Peñarol y no podía plasmar, llega este 1 a 0, que vale mucho, muchísimo más que un gol. Y porque además Peñarol lo venía buscando hace un rato, es cierto, no siempre con la claridad necesaria en los últimos metros de la cancha, pero apenas encontró la claridad, tal vez en el jugador menos esperado, en Sarabia encuentra al 1 a 0 de la confianza, de la tranquilidad, para salir del ahogo, para alejar los fantasmas, para empezar a rendir un poco más, y para devolverle a la gente algo de alegría que perdió en tres semanas. Fútbol por Carmen 37 en el primer tiempo, informale, pase de Ebele, va para Sebastián, centro, se pasó Oliveira, insiste igualmente llegando Goyenie, se frenó en el área, pidieron penal, penal de Aguirre Garay, penal de Aguirre Garay sobre Goyenie, pasó de largo, es Aguirre Garay o es Méndez, el que acaba de cometer el penal, creo que es Kevil Méndez, claro, es Kevil Méndez que estaba cerrando, pensé que era Aguirre Garay en la rapidez de la jugada, me quedé observando, enganchó hacia el medio el zurdo, se comió todo el amague, el jugador de Peñarol pitó penal el árbitro Stokic, veremos si el VAR ratifica la decisión primaria del árbitro del partido, a los 44 del primer tiempo, tiene el penal y el empate, el ingeniero Eberes. A tiempo real y penal, no puedo decir otra cosa, veremos qué nos muestran los monitores, veremos qué le muestra el VAR o qué le comunica el VAR a Stokic de su decisión, a tiempo real la típica jugada, en donde el marcador no tiene oficio, porque no es su posición, el enganche lo deja pagando, se come el amague, pone el cuerpo, no lo deja pasar y termina siendo penal. ¿Qué viste vos, Pablo? A todos nos quedó la misma sensación, la barrida, se comió el enganche y barrió, hay que ver si lo ratifica el VAR, la sensación que nos quedó a todos es exactamente la misma. Ahora, a un jugador que está al borde del área, mirando para la América, de espaldas al arco, acompañarlo, por lo menos. Lo barrió, evidentemente, con muy poco oficio de marca, pero un penal que puede poner a Peñarol en una situación comprometida. Cuando termina el primer tiempo y cuando había logrado abrir un partido que necesitaba como el agua. Bueno, señoras, señores, por ahora no hay ninguna señal para que el árbitro lo vaya a ver al VAR. Está esperando el ok todavía del árbitro VAR, que es Daniel Fedorzuc con Jimmy Álvarez. El árbitro del partido, claro, con esa señal que ha hecho popular ahora, el arbitraje con la mano sobre el oído, esperando una señal, hablando con alguien. Espera entonces Ostojic, que le den la señal. Finalmente el árbitro va a acomodar al arquero Cardoso en la línea. Mendes sigue hablando con Ostojic. Évere, el ligeriano, es el que echó la pelota bajo el brazo, la responsabilidad al hombro y dijo, esta es mía. Había metido un pase bárbaro, Évere, en lo previo a la jugada. Base de 3-2 soberbio para el pique de Ceballos por derecha. Todavía no llega el ok, pero aparentemente está todo pronto para que ejecute el ligeriano. Évere toma distancia, gana Peñarol por 1-0, trámite Carbe Deportiva. La 10-10 está divina, llegamos a todo el país con qué potencia. Ratificó el árbitro, VAR también la decisión, es penal para el equipo. Pasa blanca, va Évere, de derecha, ¡goool! ¡Gol! 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 De Plaza Colonia el ligeriano, Cristian Évere, definió con sutileza, con jerarquía, con calidad. Abrió el botín derecho para tirar la pelota sobre el palo izquierdo de un Thiago Cardoso, que se movió lentamente hasta la derecha y entró esa pelota pidiendo permiso. Se fueron más al fondo de las mallas en la hora del primer tiempo. Empata el Pasa Blanca, empata el coloriense. Ahora Plaza y Peñarol están 1-1. ¡Golazo de Cololó! ¡Campanazo de Plaza Colonia por el gol, porque sacude, porque es en el final del primer tiempo, porque transforma el descanso de Peñarol en algo totalmente distinto a lo que iba a ser con el equipo carbonero ganando 1-0. Dentro de lo bueno que había tenido Peñarol, dentro del dominio, dentro de las chances, había tenido desinteligencias defensivas. Una de ellas en este cierre le cuesta penal en contra. Évere lo transforma en gol y ahora van 1-1 al descanso. Había pensado así el partido Plaza Colonia. Lo había pensado de esta forma. Allí, tratando de ganar espacio, llegando y buscando lastimar. No era la primera, ni la segunda, ni la tercera. Apareció el penal, lo convirtió Évere. Está en 1-1 y arrancará otra vez la historia en el segundo tiempo. Va saltando con golpe de cabeza Cristóforo. Vino Panabel, tranca y se la lleva el bajo. Puro corazón, ahí reganá. Abrió para eso, centro, carga. ¡Ve la saca Olivera al córner! ¡Al córner! Restó la pelota Olivera. ¡Armas al hombro! Con el corazón en la mano. Con lo que empuja la tribuna. Con la garganta roja de los hinchas para levantar al equipo. Que juega poco. Pero va Peñarol, va. El centro va al primer palo. A ver la peinó. De palo a palo. Y si te mancilla. Desborda Rossi. Otro centro. Rebotó la pelota. En ese esquí de redines. Y se tiende al córner. Otro córner para Peñarol. En vinos, el sabor natural tiene apellido. Brindamos que vino Rossi es. Vino Rossi es el sabor de lo natural. Quedan dos minutos y medio de los siete que adicionó el árbitro. Se acordó en el final. Demasiado tarde quizás. Veremos si le da o no a ese Peñarol. Que va como furioso ahora. Con el grito de la tribuna que empuja. Le va a pegar a Arezzo. Buscará la cabeza de Rack. Está Menose. Está Bell. Créame que de lo poco que se ha buscado por arriba. Peñarol va con Menose. El camino sigue. Nosar no recorre de punta a punta. Nueva línea, Rivera, Punta del Este. El placer de dejar en la prensa de los reyes que se armó constantemente. A la medianoche, todos los días, Rivera, Punta, Punta, Rivera. Nosar, un servicio de experiencia y clase. Debo la manchilla. ¡Ve! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol a Ben Hernández. El gol más lindo de todo el año. Créame. Va a ser el mejor gol del campeonato uruguayo. No de esta noche. No de esta fecha. No de este campeonato. Va a ser el gol más lindo del año 2023. De bordo manchilla. Centro el punto penal. Una chilena fantástica. Soberria, sensacional. Diabel Hernández. Un gol antológico. Seguramente de lo más lindo de toda su vida. Se sacó la camiseta. La fue a demostrar ya por la olímpica. Explotó el centenario. Empujaban de afuera los hinchas. Garganta roja de tanto gritar. Tratando de levantar al equipo. Se le iba el partido. Se le iba la noche. Se quedaba sin ideas y sin tiempo. Manchilla de bordo. Abel Hernández hace la pirueta más linda. De toda su vida. Una chilena fantástica. Para dejarla en el corazón. En la retina. En la memoria. Directo a la eternidad. Un gol fantástico del Moreno. El pandense. Gritó. Hasta quedarse sin voz. Peñaro. Ahora sí. Le da un beso. La apertura. Jugando mal. Ganó en el centenario. Pitoso Hick. Fue lo último. No había más tiempo. Abel Hernández le da la victoria. Seguramente es un triunfo que valga el campeonato. Golazo de Abel. Créame. Y no estoy exagerando. Era para gritarlo toda la noche. La jerarquía. La calidad. Inconmensurable del Moreno. Peñaro el dos. Plaza uno. El gol más lindo del año. Golazo de Cololo. El golazo de Abel Hernández. Por la chilena. El golazo de Abel Hernández por el momento. El golazo de Abel Hernández en el último suspiro. Por la plástica. Por la estética. Por la creatividad. Una obra de arte de Abel Hernández. Para poner a Peñarol. Ahora sí. Con la apertura. Adentro del puño. Un gol de otro partido. Un gol de otra liga. Un gol de otra galaxia. Por cómo lo hace. Por la chilena. Por la pirueta. Por la maniobra. Porque lo hace en el último segundo del partido. Porque lo hace cuando no le habían dado una bola en toda la noche. Desde que había entrado. Un Peñarol que luchaba. Pero que no tenía ideas. No tenía juego. No tenía desdoble. No tenía con qué. Le faltaban recursos futbolísticos. Y recién en el final. Empezó a mostrar de los anímicos. Y vaya si lo termina demostrando. Un centro. Que podía ser un centro como tantos. Termina siendo. El centro de la noche. Para el gol de la noche. El gol de la fecha. El gol del campeonato. Y posiblemente el gol del año. Peñarol le da un beso a la copa de la apertura. Gracias a Abel Hernández. Que inventó adentro del área. Lo que nadie se podía imaginar. Fútbol. Por carne. La tabla.